Mira, tenemos todo salame de Córdoba, de la Colonia, Colonia Tirolesa. Tiene quesitos saborizados y quesitos de la Colonia, Colonia Tirolesa. Lo mejor, del norte. Siempre, ¿cuánto valen, por ejemplo, los productos que tú ofreces? Tienen de mil y de dos mil. Es una cosa, ya viene 100 pesos ya. No es cosa, pero bueno, lo más barato. Tienen mil y dos mil. ¿Estos quesitos, por ejemplo, valen mil? Dos mil. ¿Esto valen dos mil? Dos mil. Y bueno, tenemos otro de mil. Mil y dos mil, salamín de mil y lo más grande de dos mil. ¿Estos son los más grandes? ¿Esto te dura un buen tiempo? Sí, más o menos tres meses, cuatro meses. No creo que dure en la heladera porque cinco minutos y no queda ni el hilo, pero bueno, así es. Pero eso para que la gente vea que es en realidad un producto muy rico. De hecho, es uno de los más consumidos en nuestro país. La etiqueta lo hice todo, ahí ve, de Córdoba, Tirolesa y bueno, está el sello. Tenemos todo legal. ¿Y cómo les fue hasta ahora? Digo, ya me parece que estas son las últimas horas que ustedes se quedan por acá. Ya nos quedan dos horitas, tres, creo que vamos a liquidar todo. En dos horitas y todo. Ya lo conoce la gente. Hace ocho años, diez años que andamos por el norte y lo conocen. Andamos en todas las fiestas, todas las fiestas patronales. Bueno, estuvieron ustedes hace poco en Guachana también o no? Claro, en Guachana también, sí. Comimos dos o tres kilos de tierra nomás, pero vendimos. Bueno, también tomamos un fernet, ¿no? Ah, mirá. Sí, porque si no, no pasa la tierra. Tal cual, tal cual. Sí. Andamos en todas las fiestas, todas las fiestas. Y ahora nos vamos acá, que hay cerquita, no sé si Quebrachal, Monte Quemado, no sé. De fiestas y si no, vamos a Nueva Esperanza. Andamos en todas las fiestas del norte. ¿Cómo es una vida de ustedes, no? Esto de estar así, recorrer las rutas y demás. Y andamos todos, o sea, trabajamos tres días y descansamos cinco. No, andamos en todas las fiestas, cuando hay fiestas vamos y los trasladamos en auto, vehículo, colectivo, ¿no? ¿Ustedes son oriundos de dónde? De Córdoba, Córdoba capital. Y salimos en auto y, bueno, llevamos la mercadería para todos lados. ¿Esta es una temporada alta para ustedes o no? Claro, queda un mes de fiesta full. Y después ya baja un poco, cada 15 días una fiesta. Ahora todo el fin de fiesta. ¿Por eso que ustedes van seguramente ya recorriendo la nube? Claro, cinco meses seguido por todos lados. Una fiesta, una fiesta. Ahora nos vamos a Santiago y subimos para el norte a Ledema, en todos lados. Pero queda un mes más o menos full. ¿Y cómo hacen con esta cuestión de, hablan con los municipios para ver el lugar, esas cosas? No, 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 tenemos permiso y tenemos que pagar piso, pagar municipal, pagamos todo legal. Tenemos todos los permisos legal, o sea... ¿Qué les parecieron los precios este año particularmente, en cuanto a permisos e impuestos? Es barato, la verdad que acá es barato. En otro lado es sencillo, pero bueno, según la localidad, ¿no? ¿La gente qué tal de González? De 10, de 10, siempre, siempre. Todos los años es espectacular. En todos lados, toda la gente del norte es buena, muy buena. ¿Compran? Digo, más allá de que sea buena, ¿compran o no? Sí, sí, compran. No quieren romper la dieta, ¿viste? Pero le hacemos romper la dieta al ver este producto, rompen la dieta. Ahora, ¿y es de, no sé, pelear un poco el tema del precio esta vez el González? No, no, la gente ya está acostumbrada ahora. Voy a decir mil y dos mil, ya no hay nada. O sea, está bien, el precio está bien. ¿Ustedes ofrecen algún combo o es solamente producto por separado? Un combito también hacemos, llevando varias cosas y le bajamos el precio un poquito, pero le ponemos un precio bajo para que la gente lleve así de uno. Mil y dos mil, no hay nada.